Después de las grandes movilizaciones de las semanas anteriores, el gobierno nacional anunció que iba a presentar un proyecto de ley para modificar el 4 por mil y que de allí saldrían unos recursos de importancia para el agro nacional, pero es bueno que la gente del campo sepan que hoy, a hoy, lo que aparece en el presupuesto nacional es una disminución del 31% con respecto al año pasado. Ahora, que más adelante se apruebe una ley y que aparezcan nuevos recursos, bueno, eso podrá ser y estaremos atentos primero para que se apruebe la ley de modificación del 4 por mil, pero después va a empezar una discusión de cómo se van a repartir esa plata. Vamos a ver cuando llegue la hora de la verdad cuánto le toca al agro o si no resulta que aquí hacen cola otros sectores de la vida del país para pedir que también les transfieran de esos recursos. Pero además he visto, señor presidente, que empieza a aparecer como una discusión de quién fue el que consiguió esa plata, esa que se dice que se va a aprobar con el cambio del 4 por mil, que hablan de unos recursos del orden de 3 o 4 billones de pesos. Bueno, ya veo que aparece la discusión y entonces nos dicen, esa plata la puso la mayoría y los de la minoría, como siempre para la mayoría, pues resultamos ser horribles, que no tenemos nada que ver con el progreso de Colombia, según pude entender en este momento. Pues bueno, yo no voy a entrar en la disputa de si la minoría, en este caso me refiero al Polo, participa o no en la consecución de esos recursos. Pero lo que yo sí creo que nos deberíamos poner de acuerdo, señor presidente, es en una cosa, esos recursos nuevos que aparezcan, se los consiguieron la gente del agro en las carreteras de Colombia, los campesinos, los indígenas, los obreros agrícolas, los empresarios arriesgando su salud y su vida, padeciendo la represión oficial, descalificaciones extremas del jefe del Estado. Me parece absolutamente inaceptable que alguien pueda aquí, de cualquier sector político, decir que esa plata no la consiguieron las gente del agro con su lucha, sino que es que la conseguimos aquí uno u otro en el Congreso de la República. Yo pienso que yo frente a esas movilizaciones hice lo debido, pero no me voy a raponear de ninguna manera la causa principal de que esos recursos puedan aparecer. Y mucho menos puede arrogarse el Gobierno Nacional la medallita al respecto, porque todos sabemos que si esa plata aparece, aparece por la lucha de la gente, por el tal paro agrario que no existía. Esa no es una benevolencia del presidente Juan Manuel Santos ni de los partidos de la Unidad Nacional, que a duras penas al final lo que hacen es después de la movilización pues darle forma legal a una lucha que ganaron los colombianos. Yo en esto quiero ser enfático y estoy dispuesto a adelantar cualquier debate, porque el colmo sería que las mayorías gobernaran mal como gobiernan a Colombia, aprobaran cosas como los tratados de libre comercio, arruinaran el agro, empobrecieran a la gente y cuando esos compatriotas salen a reclamar con todo derecho y logran conseguirse unos pesos que en algo palie su crisis, entonces ahora además deban quedarles agradecidos a las mismas mayorías que los han llevado a esa condición. Aquí se necesita un poco de coherencia en los análisis, porque de otra manera las cosas no se entienden. Porque esos compatriotas del agro no están reventados, aguantando hambre, empobrecidos por un castigo del cielo. Ellos cumplen con su deber de trabajar, pero las condiciones que el Gobierno Nacional, y ahí incluyo las mayorías de ese gobierno, imponen, simplemente pues para hacer ese reclamo. Esa plata, cualquiera sea la suma que salga, se la ganaron las gentes del agro de Colombia, indígenas, campesinas, obreros, agrícolas y empresarios, en una lucha que les costó sudor y lágrimas y hasta muertos, hay que decirlo con toda claridad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.